Mi nombre es Eladisabel Sánchez Guerra, de edad 41 años, atalaína, empresaria de mi tierra. Empecé vendiendo un kilo de pica-pica. De ahí a los años iba creciendo mi negocio poco a poco y de ahí me abrí a todo lo que es decoraciones. Realizo eventos con paquetes completos. Ahora tengo un karaoke y aparte tengo lo que es librería, venta de ropas y así estoy creciendo poco a poco. Yo intervengo en todos los aspectos de mi negocio. Monitoreo a la gente, me piden una temática y yo les digo esto, esto sí, esto no. El internet móvil me sirve de mucho como empresaria. Primero yo tengo un hijo que está en la ciudad de Lima, él me hace las compras por medio del WhatsApp. Por ejemplo, les digo, hijo, escójame tal cosa, tal material y él me hace videollamadas, mamá, esto hay, y me manda los materiales para el evento. A la vez tengo a veces tres eventos y yo a través del teléfono les monitoreo. Luego tengo un karaoke que al personal, por medio de una aplicación que tengo en el celular, monitoreo de ahí. Mi sueño es tener un propio local, quiero comprarme un terreno para hacerlo, ese local, alquilarlo con el paquete completo.